Seré el amor Que sucedió algo a mi enloqueció Tu voz, tu risa, que sello Una mala sensación Será tu forma de besar Que no me dejas crecer Será el amor Será el amor Será el amor Tus labios con sabor a la piel Con lo suave de tu piel Será tu forma de mirar ¿Quién me ha llegado a enamorar? Me has dado tanta felicidad Me has hechizado De verdad Será el amor De la pasión De la paz Sé que te Shadow Sé que te hello Sé que te devolvió ¡Sé que te revelamos! EntreフDEN Será tu forma de mirar, que me ha llegado el amor Será el amor, será el amor, será el amor Será el amor, será el amor, será el amor Será el amor Será el amor Será, será el amor